Muy buenas gente y bienvenidos a este nuevo video y estaremos dándole de nuevo a Injustice 2 Vamos a continuar aquí donde la dejamos Aquí es donde Uchi Brainiac está soltando todos sus espermatozoides Aquí viene la caballería Es apropiado que moran juntos Los últimos monarcas de la humanidad ¿Qué tipo de gobernante sacrifica a su pueblo por Brainiac? Mi lealtad No es hacia Brainiac O Ciudad Gorilla Es hacia mí Aguardaré hasta que el marciano exponga su debilidad Y lo mataré Con su nave Yo seré invencible Vamos a hacer aquaman ¿Estás loco Brainiac? ¿Cómo se ha sentido perder a tu gente? No los perdí Me los quitaron Arale güey Arale güey Y güey yo siento bien feo pegarla a este güey Y güey la neta siento bien feo Y güey que pedo pinche coman pendejo Chifilería da bien cabrona güey Chifilería da bien cabrona güey Chifilería da bien cabrona güey Chifilería da bien cabrona Y güey la siento green arrow güey pero tengo que hacerlo la neta Lo siento, güey. Tuve que hacerlo, güey. Lo siento. No sé, tengo mis desconfianzas. Como que llega Bluebeeru y vende ese puto y llega así de la nada, cuando no se sabe nada de él ni de Firestone. No sé. No sabía. Bluebeeru, ¿qué haces? Mis órdenes. Una espía. Para traerte hasta aquí. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. Ahora, Jaime, ¡mátalos! No, men, otra vez, güey. Le voy a poner una putiza a ese pinche escarabajo. Esta armadura es inútil en un niño. Cuando terminemos, arrancaré el escarabajo de su cuerpo. Y tendré sus poderes. Qué pena. Ay, güey. Qué putiza me está poniendo. Siente la ira de Poseidón. Tiene que ser la chingada. Ay. Dale, puche perro. Qué pasó, miguito. Siente la ira de Poseidón. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Me dejé ganar, güey. Me dejé ganar. Qué pena. No pinches mames. Me ganó. No se me ha cambiado nada. Escucha ese escarabajito azul, güey. No te adelantes Mírenos, tres reyes ¿Rod, un rey? Eres una bestia Un líder le sirve a los suyos Tú solo te sirves a ti Como sea Seré el único Que saldrá de esta cueva Aquaman, güey Blackadam es un pendejo Nomás se las aventa a él Dañaste a mi pueblo, grud En su nombre tendré justicia Y che, lo ha pasado de verga Se le daba una pinche Si le daba bien, cabrón Esa era chingada, perro No leí Ay, ay Ay No leí, güey Los océanos conspiran en tu contra No leí, güey Ay, no, 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 no Pero... Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre No leí, pinche perro Pinche, si le daba bien cabrón Te voy a meter Pinche puto, güey Ay, no mames Yo te gané, güey No pondrás a prueba mi resolución No, 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 no No, 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 no Ah, no, 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 no... El pueblo de Atlantis exige justicia Contra Brainiac He visto en su mente Sentido su poder No pueden detenerlo Pero tú sí Y tu cabeza? Vacía Entonces no cambió mucho ¡Tenero! ¡Alvo, quédense! Ese güey es el... ese no es ese pendejo ese no es ese güey el Raiden ese es el Raiden de Visi parece que va a llover el cielo se está nublando que pasó amiguito te gustó eso amigo lo lograron no hay escudos Supergirl conmigo Victor ayuda a los otros con esas ventas arrele güey vamos a madrear este güey ya te van a chillar a huevo this is Batman perras no 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 La señal es más fuerte por aquí. ¿Qué sucede? Voces. Miles de voces. No, no, no. ¿Dónde puedes, güey? Ah, esas son todas las ciudades. Espero. Ya valió madre. Híjole, vale la madre, güey. Sólo eres un espécimen ordinario de una especie primitiva. Elimínenlo. Y, güey, ya le bailaste, Batman. ¿Qué ese güey no lo había bailado ya? Yo pensé que sabía hacer una entrada. ¿Dónde está Kara? Capturada, a bordo. La encontraremos. Solo tenemos 20 minutos antes de que los betas arrasen con la tierra. ¿Y los demás? Atacando las betas. Solo en caso de que no lo logremos. Lo haremos. El mejor del mundo. Batman y Superman. Ahora el canal. Sí, ya sabía. Firestorm. ¿Qué te sucedió? Brainy agonificó nuestras mentes. Ya no estamos divididos. Somos uno. Él es tu bombandante. ¿Cómo nos superaremos? ¿Qué? ¿Cosa del pantano también? Brainy agonificó el poder de lo verde. Ahora domina la matriz de Firestorm. Todo el conocimiento sucumbirá ante su colección. Batman chico y Batman. Para responder tu pregunta, así es como lo superamos. ¿Un Batarang contra un bórbis ecuántico? Oro, indio, cadmio. Eso era. Barra de control. Perfecta para detener una fusión. Ay, guay. En el perro. Dale, chingada. Ay. Ay. Aló, policía. Dale, güey. Ay. 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 Ay, dice que se la chingada, pinche niño pendejo. Ya valió madre. Me chingol, güey. ¿Qué se saca la chingada, perro? No entiendo qué. Ay. Ay. Dale, pinche puto. Ay. Ay, güey. Dale, pinche perro. Ay. La pente es que te voy a afectar la... La chinga, güey. Lo prometo. Ok. Tienes un plan? Es una obra en progreso. Puede que logre restaurarlos. Eso es nuevo. Brainiac se adapta. La adaptación. Puedo ayudarlo. Mantengan lejos a los betas. La alza del pantano, escúchame. Están usando tu poder en tu contra. Contra lo verde. Ahora Brainiac es el protector de lo verde. Vivirá para siempre. Preservado en su colección. Ajá, sí. Bueno gente, vamos a dejar el video hasta aquí. Que estén bien cuídense. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.